Un duro golpe al microtráfico de drogas en Ibarra. La Unidad de Antinarcóticos del Comando de la Subzona de la Policía Nacional ejecutó la noche del pasado sábado el operativo Impacto 416. Tenemos una organización delictiva desarticulada, un trabajo de investigación efectuado durante 15 días acá en la ciudad de Ibarra. Quiero descubrir la presencia de una organización de cinco personas dedicadas al delito de microtráfico. Como parte de este accionar se allanaron de manera simultánea cuatro inmuebles en el sector de Ayacucalle, los cuales durante las investigaciones se habría logrado determinar que servían como puntos de expendio del alcaloide. En el interior se encontró siete fundas plásticas pequeñas con marihuana con un peso neto de 19.3 gramos, equivalente a 38.6 dosis. 54 volturas pequeñas con cocaína con un peso neto de 58.5 gramos, equivalente a 585 dosis. Además se decomisaron cinco teléfonos celulares, un vaso de licuadora con residuos de cocaína y 274 dólares de americanos que se encontraban en el interior de los inmuebles. Los ciudadanos Luis Aureliano BG, María Dolores E, Melanie Fernanda A, Daniel T y Brian Alexander O tenían órdenes de detención con fines investigativos emitidos por la autoridad competente. Fueron encontrados dentro de los inmuebles y luego puestos a órdenes de la autoridad respectiva. Dentro de la audiencia se dictó prisión preventiva para tres de ellos por 90 días. Una ciudadana quedó en libertad, mientras que la otra quedó con medidas cautelares. Como Policía Nacional continuamos y entendemos que mientras el mercado sea creciente, todos los esfuerzos de Policía Nacional están orientados a disminuir la oportunidad a través de charlas, llegar a los barrios. Si disminuimos la oportunidad y básicamente de que estos ciudadanos lleguen a los diferentes barrios, estaremos alejados de este mal que no solo aqueja acá en la provincia, sino directamente a todo el país. Con cámaras de Galo Avinuesa para TVN Canal, Eliana España.